Aloha gente, ¿cómo están? Ya se abrió la preventa del álbum de Nayeon. En la mañana les subí un video detallado de lo que contenía el álbum, así que ahora les voy a hacer un flash. Sale el 24 de junio, son cuatro versiones, es un poco más grande que Fancy You, como una hoja carta con dos centímetros más de alto. Viene con el respectivo photobook según la versión que compraste, el CD plate, un sobre, una polaroid photocard random 1 de 4, una clear postcard random 1 de 4, una business card random 1 de 4, una interview poster, pareciera que fueran como los lyric posters de los anteriores álbums, que viene nuevamente random 1 de 4. Y vienen dos photocards random por álbum, de un total de 12. El tamaño es el mismo de todas las photocards comunes que han salido, no son grandes, son normales. Y el beneficio preorden, obviamente, si es que lo compras en preorden. Viene con una photocard holder, que me imagino que es algo en lo que tú introduces la photocard, parecido a los que te dan en la membresía de Wands oficial o algo así, pareciera. Obviamente, si compras la versión B, te va a tocar un beneficio B, no te va a tocar un D o un A. Un sticker y el respectivo póster que siempre, siempre te lo dan en preventa, si es que lo pagas, obvio. Tamaño, el tamaño normal de todos los póster. Y bueno, eso. No se olviden de preguardar la canción en Spotify y en Apple Music. Y aquí ya les dejé el formulario, en realidad lo hice en la mañana, pero ahora lo actualicé con el valor. El costo es 10.500 pesos. Y acuérdate que acá no hay reservas, no se vale eso de que, oye, anótame. No, tú pagas y se te anota. No hay cupos guardados. Hay cupos que se guardan según si pagaste o no pagaste. Si no pagaste, entonces es como nada. El envío se va a dividir entre todos porque saben que no todos son fan de todas. O bien solo son fan de los que compran si es que está su favorita y no compran si no está la que les gusta. Así que no va a ser como un envío establecido, va a dividirse entre todos, como siempre, en las cajas random. Y la dona lo mismo. El contenido puedes elegirlo con álbum de elección y el beneficio pre-venta te va a venir sí o sí. Claro, a menos que digas no, no quiero beneficio pre-venta, pero nunca me he tomado alguien que diga eso. El sorting o repartija de photocard es solo si es que quieres que tu álbum se abra. Si lo quieres cerrado, se te entrega cerrado. Pero si lo quieres abierto, se abre, se sube el video a YouTube, como en la mayoría de los casos. O viene el video de lo que salió y ahí se reparte entre las personas. El plazo es hasta el 17 de junio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que espera hasta el último día para recién pagar. Y así no sirve. O bien, derechamente no pagan. Así que en este caso se va a cobrar una multa de 500 pesos diarios por cada día que te atrases. Quiere decir que el 18, si no has pagado, vas a tener que pagar 500 pesos por cada día de atraso. Porque ya, está bien que sean responsables de una buena vez. Y el 24 de junio va a ser el lanzamiento en físico allá en Corea. Obviamente el 24 no significa que lo van a mandar. Va a empezar recién a enviarse en Corea. Tienen que mandarlo a un distribuidor o supongo algo así. Y eso, mira, ya hay gente que respondió. Si tienen alguna duda o sugerencia, la pueden escribir aquí o en el mail. Que está escrito en la descripción del video. Y aquí tienes que poner la cantidad que quieres y qué versión. Por ejemplo, si quieres 2A, pones 2A. Si quieres ABCD, solo pones ABCD. Ahí tú especificas. Ahí también está la imagen preview. Y bueno, eso. Que les vaya bonito. Apoyen a todas las miembros. Y bye, bye.